Y antes de comenzar quiero mandar un gran saludo a San Rodríguez, Colecto 3060, Yeviles Strober De verdad, muchísimas gracias por haceros miembros, estáis apoyando de gran manera al canal y de verdad os lo agradezco mucho Así que de verdad, si tú también quieres unirte y apoyar un montón al canal, ahí al lado de suscribirse hay un botoncito en el que pone unirse Si le pinchas puedes convertirte en miembro y ayudarme un montón con el canal, así que dicho esto, vamos con el vídeo Y bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial Y antes de ir con el vídeo que ya veis que son los mejores frames que hay en Beyblade hasta el momento Os quiero decir que si queréis ver más partes de estas cosas, como por ejemplo los drivers, los discos, los layers o cosas así Pues dejadlo ahí en los comentarios que queréis ver y apoyad el vídeo con un like y una suscripción porque así lo voy a subir más rápido Y así que no me lío más, vamos con los mejores frames que podéis conseguir para vuestras batallas y también para vuestro tipo de combate Así que vamos allá Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar todas las campanitas porque así te va a notificar de cuando subo un nuevo vídeo Y como veis estamos a punto de llegar a los 10.000, así que vamos, suscríbete, tú te suscribes y yo te hago vídeos y es que es un negocio redondo Tampoco te olvides de seguirme en Instagram porque todo lo que vas a ver está relacionado con esto O sea, doy muchísimos spoilers aquí en Instagram y seguro que te gusta porque mirad los fotones que tenemos, incluso hacemos directos Así que no te lo pierdas, siga mi Instagram que lo vas a tener ahí en la descripción Y en primer lugar, yo creo que es uno de mis favoritos porque es súper entretenido utilizar y al principio no me gustaba nada Tenemos el Frame Wall, que lo vimos por primera vez con este Choset Spraygan o Turbo Sprayzen Y la verdad es que al principio a mí no me gustaba nada porque rozaba bastante con el suelo Pero me di cuenta de que no le estaba dando su buena utilidad Como veis tiene el peso apuntando hacia abajo por lo que baja el centro de gravedad Así que si consigues un buen combo por ejemplo con Bearing es sumamente brutal Además también es de los más pesados por lo que te va a dar mucha más defensa y eso a hacerme caso que es demasiado bueno En los combates como veis es que es súper efectivo Además como hay veces que roza con el suelo se puede salvar de salir del estadio Y como os digo al bajar el centro de gravedad mantiene una buena defensa y gracias a sus 3 gramos es bastante pesado Pero eso sí es una pieza que tienes que tener mucho ojo para utilizar porque si lo utilizas con el driver inadecuado puede acabar con tu resistencia enseguida Pero aún así es muy muy buena pieza que te da buen peso y además te da muy buena defensa Y además como también tiene el peso inclinado hacia abajo si le pones un driver de ataque puede mantener un mejor patrón de esto mismo de ataque Así que la verdad va bastante bien para casi todo En segundo lugar yo creo que todos hemos oído hablar de este frame Tenemos a Cross Que antes de que aparecieran los siguientes era el frame por excelencia Que como veis por su forma es un tanto extraño pero la verdad es que para los God tenía bastante vida después de muerte Y además con estos piquitos puede dar un buen ataque que se va a parecer a un frame que vamos a ver más adelante Sería como un híbrido entre vida después de muerte y puntos de contacto para ataque La verdad es bastante bueno hasta los God pues era lo más utilizado ya lo sabéis Tenía bastante vida después de muerte ya sabéis que con este Sprite and Wrecking o Sprite and Wrecking se utilizaba un montón Era el frame más visto y la verdad es que está bastante bien tiene un buen peso Te ofrece también tener algunos puntos de contacto por si acaso al veis contrario se inclina También tiene vida después de muerte pero lo dicho en los combates es bastante bueno Incluso cuando se inclina tiene un buen punto de contacto y puede llegar a bustear a su rival De verdad es bastante sorpresivo y también con la vida después de muerte que tiene ya sabemos que nos puede ofrecer un girito más Así que la verdad yo solo tengo este color me gustaría conseguir alguno más porque es súper bueno y súper polivalente Para diferentes tipos de juego porque yo este sí que lo veo como un frame más de equilibrio Con vida después de muerte y con ataque como había dicho y es bastante interesante de utilizar Así que en el puesto número 4 tenemos a el famosísimo Cross En tercer lugar yo creo que tenemos el frame de ataque por excelencia Que lo vimos por primera vez en, bueno, Buster Excalibur Pero más concretamente en el triple booster set Tenemos a Dagger Aparte de ser súper bonito Estas partes de aquí De verdad que sí que pega muy duro Yo también lo pensaba, digo Pero si es súper pequeño ¿Cómo va a pegar esta parte? Pues sí, de verdad Pega muy duro Y además si lo sabes alinear Con los puntos de contacto de algún Bey Porque hay algún Bey con el que queda exactamente a su medida Como son por ejemplo los Excalibur Pero también hay algunos otros Es súper bueno Le da un poquito más de peso Y el ataque es más consistente La verdad es que es muy sorpresivo Cuando el Bey contrario se inclina Le pega con esto Pega súper duro Además puede burstear a casi cualquiera También con este punto de contacto Y además no tiene tanto retroceso Como otros frames Lo dicho En los combates es muy bueno Apoya muchos puntos fuertes de contacto Para tener un mejor ataque Y de verdad Que pega duro O sea, cuando pegan con el frame Sí que te puede burstear Así que la verdad Que Dagger es muy muy buena opción Ya sabéis que aún se ha seguido utilizando En el competitivo Con la base Yadmiel Pero yo lo he utilizado esta vez Con Orb X10 y Destroy Y fijaros que un buen resultado os da Así que en el puesto número 3 Tenemos el bello Dagger De Buster Excalibur En el puesto número 2 Yo creo que es un frame Un tanto infravalorado Pero a mí me encanta Porque es una muy buena sustitución De algunos otros Tenemos a Expand Que para mí es El sustituto de Proof Si no tienes Proof Este frame es una pasada Tiene muchísima vida después de muerte Sobre todo para giros izquierdos Y derechos Es increíble Además de que también Tiene muy muy buen peso No tiene el peso tan inclinado Como este Wall Pero la verdad Tiene mucha vida después de muerte Además al tener Las pequeñas alitas así Sí que es verdad Que aligera un poco el Bey El contacto que hace con el estadio Y disminuye un poco La fricción que hace Pero de verdad Es sumamente bueno Y además es un poquito Más ancho de lo normal Por lo que te puede dar Un poquito más De resistencia Ya sabéis que lo vimos Con Air Knight Y la verdad Vaya maravilla En los combates Como veis Gracias a su peso Es muy difícil de mover Y además también Cuando roza con el estadio Consigue que no lo saquen De este mismo Y como veis Explota a Jackman Joker Aguanta los golpes De Jackman Joker Y lo consigue Bustear Así que De verdad Este frame Es una maravilla Es muy fácil De conseguir Más que cualquier otro Así que de verdad Si tenéis la opción De comprarlo Ni lo dudéis Porque es muy Muy versátil Así que En el puesto Número 2 Tenemos El frame Expand Y en el primer lugar Yo creo que es un frame Que todos queremos Que todos deseamos Super polivalente Vale para todo Tenemos A el queridísimo Proof Madre mía O sea Es que normal Que a este frame Se le quiera tanto Tiene buen peso Tiene buena resistencia Tiene la mejor vida Después de muerte Que cualquier otro frame Es una pasada Es que además Te sirve tanto para defensa Como para ataque Como para resistencia Y como para robo de energía Porque gracias a su peso Sirve para todo De verdad Lo puedes utilizar Para cualquier combo Ya sabemos Que se utiliza mucho más Para robo de energía Lo cual lo veo muy bien Porque es súper eficaz Para ello Ya sabéis que Es que no tiene nada Con que rozar Siempre va a tener Un giro más Que el rival Por eso me parece Tan brutal Y al ser tan redondo Tiene muy buena defensa Y también Gracias a su peso Lo dicho En los combates También es sumamente bueno Obviamente Lo he utilizado Con Gaste Fafnir Porque es su bait Por excelencia Con el que tiene que ir Este frame Y es muy muy bueno Siempre va a tener Un giro más Porque ya sabemos Que el robo de energía De Fafnir Es brutal Y si ya le añades Este frame Es de dioses Así que de verdad Este frame Es súper bueno Entiendo que sea Para cualquier combo Porque gracias a su peso Puede dar buenos ataques Puede tener buena defensa Como he dicho Y ya sabemos Que la vida después de muerte Es súper brutal De este frame Así que por eso Yo considero A mi parecer Con mi opinión personal Que es el mejor frame Que se ha fabricado De momento Para Beyblade Y bueno chicos Hasta aquí El top 5 mejores frames De Beyblade Espero que os haya gustado Un montón No sé si vosotros Pensáis que debería Haber estado otro En el top Si es así Dejadlo en los comentarios Porque voy a leer todos Y lo dicho Espero que os haya gustado Un montón Aparte de dejar esos comentarios Ya sabéis que si queréis Dejar cualquier tipo De comentario Os leo ahí abajo Con el hashtag El bendiciones No os olvidéis De dejar vuestro like Y una suscripción Y compartid el vídeo Con vuestros amigos Ahí abajo tenéis La tienda de Spain Beyblade Shop Para comprar vuestros Beyblade A parte tenéis La opción de miembros Para apoyar muchísimo más Al canal Y de verdad Se agradece Un montón Y lo dicho Os leo ahí abajo Con el hashtag El bendiciones Y recordad Lanzamiento 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 Lanzamiento